A buen ritmo avanza la segunda fase de la ampliación, adecuación y remodelación del estadio de fútbol Armando Maestre Paballó de Valledupar. Garantizando que esta obra de un impacto social tan importante como lo relacionado a la recreación y el deporte esté lo más pronto terminada para el beneficio de la comunidad cesarense. Recientemente fueron viabilizados en UCAD departamental 18 mil millones de pesos para asegurar la construcción de la tribuna occidental, un sistema de bombeo para la evacuación de aguas lluvias y un sistema de riego. En total serán invertidos más de 59 mil millones de pesos en este escenario deportivo que anteriormente tenía capacidad para recibir a unas 4 mil personas. El viejo Armando Maestre era un escenario que no cumplía los requisitos mínimos y difícilmente se podría organizar con la DIMAYOR todas las competencias que teníamos que promover en el caso de que Valledupar pueda lograr el ascenso. Con esta obra Valledupar comenzará a perfilarse como una ciudad propicia para el desarrollo de encuentros deportivos de talla nacional e internacional. Teniendo en cuenta que este escenario contará con todas las especificaciones técnicas exigidas por la FIFA.